Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color En Navidad Para que llueva semillas del amor En Navidad Para que alfombres los campos con tu olor En Navidad Para que cantes con más de una canción En su día de borriquito Arriburruada En Navidad Arriburriquito que llegamos tarde En Navidad En su día de borriquito Vamos a ver en Navidad Para que el viento decida caminar En su día de borriquito 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 Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoque de canso En Navidad Y mi niño, ¿de quién eres? En Navidad Todo vestido de blanco En Navidad Y mi niño, ¿de quién eres? En todo vestido de blanco En Navidad Para que llenes de luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!